La serie de conciertos Billboard llegó a Miami Beach con una espectacular presentación de Gloria Trevi y por supuesto, yo les vengo, acceso total El concierto comenzó con la canción Gloria, el sencillo de la nueva producción de la artista mexicana Gloria en vivo que saldrá a la venta en mayo Seguido por el tema Con los ojos cerrados Abel Hernández y una servidora fuimos los maestros de ceremonia de este superconcierto El encargado de abrir el show fue Pedro, quien trabajó con Gloria Trevi como corista Aparte del espectáculo, el público disfrutó de varias de las zonas interactivas de los patrocinadores mientras esperaban por su artista favorita Y me gusta la arte, me la suelto Yo estoy en un coche que arrastre el suelo Ay, estoy súper emocionada Estamos esperando aquí desde las 4 de la tarde para ver a mi Gloria y un saludo desde México La sigo desde los 9 años, no puedes creer Yo soy fan de ella Gloria Trevi aprovechó para enviar un saludo a nuestro público y comentar sobre ser finalista a los premios Billboard a la música latina Emocionadísima porque una de las nominaciones es al mejor al latino De verdad que el disco de Gloria es un disco hecho con tanto amor, con tanto cuidado Cada una de las canciones, cada uno de los arreglos, cada una de las juntas O sea, la verdad es que los que los tienen, yo sé que no los votaron Y los que no los tienen, no tienen que escuchar Y no se olviden que podrán ver también a Gloria Trevi acompañada de grandes estrellas de la música latina en los premios Billboard este próximo 26 de abril a partir de las 7 de la noche por Telemundo Me despido de ustedes desde el Filmware en Miami Beach Yo soy Mariana Rodríguez, regresamos a los estudios Gracias por ver el video